El bordero existe, es una tasa que cobran los municipios, la han cobrado de hace muchísimo tiempo. En Salta existe el bordero y existe una calificación, te diría, o una discriminación por tipo de actividades. Hay aproximadamente una docena de actividades que hoy por hoy pagan bordero. Pagan hoy, pagaron ayer, pagaron un año y demás. Por ejemplo, si alguien hace un desfile de modas, paga bordero. Si hace un bingo, paga bordero. Si hay un espectáculo deportivo, paga bordero. Si hay un boliche establecido, paga bordero. Es decir, se llama justamente la tasa sobre espectáculos públicos. En razón de que el municipio para ese tipo de actividad tiene que hacer un control, tiene que prestar un servicio. Ahora, ya en la norma actual, existe una discriminación entre aquellos lugares que tienen una capacidad superior a mil espectadores y aquellos que tienen una capacidad inferior. Una discriminación en cuanto a que unos pagan y los otros no. Ahora, esta norma, curiosamente, desde hace 4 o 5 años, tenía dos renglones, en particular para los espectáculos musicales y también para los espectáculos teatrales, por lo cual las tasas estaban en 0%. Es decir, para que la gente lo interprete, si venía Ricky Martin a Salta y facturaba 2, 3, 4, 5 millones de pesos, no pagaba absolutamente nada. Y a su vez, digamos, espectáculos teatrales de una magnitud importante, también no pagaban absolutamente nada. O sea, lo que nosotros hicimos es establecer justicia, no crear una nueva tasa, sino es cobrar lo que en todos lugares se cobra y que por alguna razón en Salta, en la gestión anterior, se interpretaba que no debía cobrarse. Esto planteado de esta manera fue, de alguna manera, algunos con alguna intencionalidad política, los que se oponen siempre a todos, tratando de decir que, bueno, se trata de crear y de castigar, por ejemplo, se hablaba y se planteaba lo que vos mencionabas, digamos, por ahí, que hay gente que viene y desarrolla espectáculos gratuitos. Obviamente no se le cobra nada, sencillamente porque el X% de 0 es 0, digamos, ¿sí? Para los que nos escuchan, ¿me entiendes? Si no hay cobro de entrada, no se le cobra a nadie. Y para los que cobran una entrada, los que tienen, había gente que me decía, bueno, pero ¿qué pasa con los teatros de Salta? ¿Qué pasa con la Ventolera? Estamos hablando de menos de mil espectadores. ¿Qué pasa con otros teatros más chicos, como es el caso del Teatrino? Tampoco, si tiene una capacidad de 200 personas, digamos. Es para los espectáculos que tengan más de mil espectadores. Para que la gente lo entienda, digamos, es para los espectáculos grandes. ¿Por qué? Porque los productores, y que Salta, obviamente, está en la agenda, digamos, de las grandes producciones, que hacen enormes espectáculos musicales y teatrales y demás. Si van a Carlos Paz, le cobran. Si van a Jujuy, le cobran. Si van a Formosa, le cobran. Era inadmisible que nosotros no cobremos. Es simple, no es una tasa nueva. Lo que pasa es que a algunos se le cobraba o no. Recién estábamos hablando de un espectáculo deportivo. ¿Sí? Como es el caso de Salta Vázquez. Sí. Paga. ¿Y vos escuchaste algún reclamo? No, porque pagan en todos lados. Ahora, ¿por qué pagaba un espectáculo deportivo? ¿Por qué pagaba un desfile? ¿Por qué pagaba...? Y no pagaban otros. Entonces, es simplemente justicia. Y segundo, que se queden tranquilos. Los que hacen espectáculos chicos no estuvieron el mes pasado, el año pasado y demás, y no van a estar hacia futuro. No tienen que generar ningún tipo de alerta. Se tienen que quedar tranquilos. No es la idea, concretamente, de avanzar en un proceso de recaudación en ese sentido. La idea, concretamente, y que obviamente compartimos con el Intendente, es que paguen aquellos, como te digo, que vienen y hacen espectáculos. Que cobran, no sé, 300, 400, 500 pesos la entrada, como te digo, y a la municipalidad le pagan 0 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!